que me va a tumbar vestido, tu me pesa tumbar vestido oh my gosh, es que ese amiguito que está ahí no, pi que divertido tiene el caco igualito que yo, rojito pero es, au, au, au au, es su cuya, tonta y yo voy a ir a ver quién es ese niño que está ahí yo voy a seguir juegando porque ese niño tiene que ser mi amigo y nadie sabe si me muevo déjame yo ir a ver este jueguito a mí me gusta porque yo, me dio se me salió un peito yo voy a seguir juegando para que él me vea para que él me vea que yo modelo que yo modelo así pero mírame, que me mire y no me quiere mirar a mí me gusta jugar esto porque esto es más divertido y para que yo me voy a mirar pero que me mire que yo estoy modelando y cuando fue ese palo ahí yo lo vi y por qué que él no me está mirando porque yo quiero que él me mire ay, yo sé lo que voy a hacer con ese sí con esta digo, no esto es demasiado grande ahorita lo paito y se queda paitito me tinte no esta que está que está así ay, yo no tengo puntería ya sé lo que voy a hacer ya, papi ya, papi ya, papi ya, papi ya sé lo que voy a hacer porque tú eres mío y si no eres mío no eres nadie ay, ay, auxilio ay, me desmayé ay, mi pie me huele ayúdenme ay, me voy a moler ay, me estoy moliendo ay, me estoy moliendo ay, auxilio que igual ¿y quién está gritando por ahí? parece un becero ay es una niña con el caco rojo igual que yo ayúdenme ay, me duele mi pie ay, qué hago qué hago le voy a tomar este palo para que se sane ay, no, que se le puede doy duro ay, viene ay, viene ay ay, ahí viene ay, me huele ay, Dios mío he movido por mi casa no, ya soy un hombre y yo la hago asana ¿sabes? ayúdenme cualquiera que tenga el caco rojo por ahí ayúdenme ayúdenme ay, viene ay, viene ay, ay, ay ay, ay ay, está viva ¿qué será lo que tiene? ay, ¿qué será el sarampión? ¿es los pies que tiene? ya se fue otra vez y como que me va a enamorar a mí que tiene que valorar el recorrido yo me voy a quedar aquí y hay pero y no entiende seguramente fue a cepillarse los dientes para ver respiración boca a boca y yo lo voy a esperar así me va a salvar la vida pero si dura y porque no quiero ya pero yo estoy moría bien que tú hiciste desde vivía amiguita tú si eres tonto tú tenías que darme respiración boca a boca así no mojarme me mojaste mi pelo yo estaba en el salón ella la amiguita pero tú estabas moría y yo te reviví si tú me vas a ir beso dame mejor peso no beso así tú quieres peso y no beso yo tengo algo mejor para ti tú sabía así que si era los ojos y pero me hay que te tengo una sorpresa bonita igualita que yo pero a mí no te muevas qué rápido ella se fue pero yo la voy a esperar yo estoy más feliz que una rana yo no me voy a Ken, yo me caí y me de tus soberías yo me voy a ver ¿cío? yo quiero esa idea que tu me vas a irme a ver ¿je lo voy a irme a ver? yo voy a irme a ver lo voy a coer no es así 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 Ella, ¿y por qué la amiguita dura tanto? Yo la hago esperar ahí sentado. Esa niña si dura demasiado. Cuando venga, la voy a saludar, ya verás. Está como durando demasiado. Cualquiera se va y se va para su casa. Es como que tengo vergüenza por esa niña. Es que ella es fea y me va a dar un besito. Pero yo no quiero besitos, ¿no? Yo no quiero besores a nadie. Yo la voy a esperar. Amiguito, ya estamos en parte. Amiguito, no te vayas. Espérame, amiguito. Amiguito, espérame. Amiguito, espérame.